hola a todos bienvenidos a otro vídeo más por aquí por hopberman ya sabéis que esto son directos de twitch y grabo para que se vea un poquito mejor si queréis interactuar pues me seguís en twitch y ya está ya podéis recibir notificaciones cuando estoy en directo o si no entráis al discord y también allí os notifica de cuando hay directos bueno precisamente por discord el otro día comentaba que estaba había instalado un vehículo en aquel momento no dije lo que era que que aparecía que tenía muy buena pinta además porque es barato tiene bastantes cosas a favor lo que pasa es que lógicamente como todo al momento te puede parecer muy bueno pero cuando lo vas probando pues van apareciendo aquellas taras que puede tener en este caso vais a ver que tiene un problema o al menos el otro día lo tenía con el movimiento hay algún tipo de problema no acabo de saber el qué porque ya no soy experto en en modding pero tiene algún tipo de problema con la supongo que hace colisión la carga con el suelo o alguna cosa pero bueno antes que nada vamos a a ver cómo cómo es el mod en cuestión esto es un un camión de una marca intuyo que rusa supongo aunque ahora está está canceladísimo todo eso pero bueno es de una marca yo creo que rusa ya veis ahí que es un gaz y el modelo creo que es gacela o algo así una cosa algo parecido a eso creo que el mod os lo dejaré en la descripción del vídeo no he encontrado el autor original del mod es de estas cosas que es raro error raro saber quién es el autor igual no y en este caso se podría no creo que se avergüence de que se sepa públicamente porque ya os digo que así de principio no está mal o sea no tiene ninguna cosa que digas tú joder vaya chapuza o así primero vamos a verlo en la tienda antes que nada vamos a empezar por el principio está por supuesto en coches aquí ahí lo tenéis gacel o gacela que serían en lenguaje de cervantes ya veis que es tirado de precio la miniatura de la tienda que a veces en estos mods que son así de estos del este o cosas así ya sabéis que suelen tener un problema y es que tiene una miniatura de mierda que parece un jpg de estos de uno por uno aquí no está mal el está mal el logotipo el modelo del camión sí que se ve claramente que no tenía una no encontró una imagen de muy buena resolución en google fotos y google imágenes y puso esto pero más allá de eso la verdad es que no está mal aquí en la tienda y ya lo veis tiene la configuración de la caja podéis ponerlo con esta caja o con con la de lona evidentemente la lona se quita ahora lo veremos por supuesto esto cuesta mil pavos yo no lo he probado no sé si se tiene buena colisión hecha hasta el balderos o no esta configuración ya os digo que yo no la he llegado a probar y después tiene aquí el cambio este de la no sé qué es lo que más cambia aquí visualmente yo no he llegado a ver más que los que los guardabarros sinceramente supongo que cambia alguna movida más pero yo aquí sinceramente no he llegado a verlo y yo como ruso de momento aún no hablo pues parece boschal la opel de uk sí la verdad es que esto es como a mí me recuerda a estas furgonetas que llegan de china no también o sea supongo que algo de eso habrá tiene como cachos de varias de varias cosas pero bueno las puertas parecen de una tránsita antigua por ejemplo bueno aquí esto creo que cambia solo el guardabarro yo no veo que cambie nada más después antes de que me olvide tiene gancho ya veis que tiene gancho de remolque eso es un punto positivo la chavineta no es un punto positivo la verdad no está no está nada mal el hecho de que tenga de que tenga ahí su su gancho de remolque es práctico porque es funcionar el gancho remolque por supuesto cabe decir que lo tiene después tienes aquí las ruedas estas con para hacer off road o para ir siempre por carretera en plan snow runner o no no sé ni cuál he configurado y después tiene para cambiar tanto el color principal que tiene un es de estos mods que son completamente configurables ya veis que no tenéis aquí colores los que queráis al final yo lo dejé en blanco pero pero ya veis si hay un montón de de colores al final el que más rabio orde y después tiene colores incluso de de llantas ya veis tenéis aquí la de dios también para para tunearla y dejarla a vuestro gusto incluso hasta hasta cromado tiene o sea para qué vamos a hablar después ahí delante sí que es cierto que a mí me patina un poco que tiene esa 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 lámina negra que yo creo que eso se supone que debería ser la el defletor este que se le pone a ciertos vehículos de estos para digamos para aerodinámica pero es que aquí está plano tío está pegado al capó a mí esa parte ahí es la que quizás me patina un poco porque yo intuyo que es eso no lo que lo que busca ponerla aquí no un defletor de esos típicos de metacrilato que deriva un deriva brisas de esos pero aquí la verdad es que se quedó ahí en un término un término medio y básicamente esta es la configuración que tiene la tienda a máxima configuración 18.320 es que está realmente para lo que es la economía del farming está tirada de precio es que es ridículo ya os digo que vendí la vendí la querida Nissan Navara porque al final es mucho ruido y pocas nueces literalmente o sea literalmente le viene al pelo ojo que esta yo no digo que sea silenciosa esto mete un ruido de la hostiosa esto debe de estar por encima de los decibelios legales pero bueno a ver te da otras cosas te igual pierdes un poco en en otras esa para la moneta es robada pues vete tú a saber después tienes aquí el depósito de combustible que también es así un poco raro de cojones da como te transmite como confianza no ver esto así tan hostias que parece que llevas ahí explosivas después ya veis tiene ahí sus mangueritas ahí y demás todas las todas las movidas qué más tiene por aquí tenía los faldones estos antiestáticos para que hacen que no coja electricidad estática se supone esto ya sabéis que estaba muy de moda hace no sé cuántos años que hará 30 años o más muy buenas y van que tal 30 años a lo mejor no que estaban de moda esto los coches que esto lo que hace es evitar que te dé que te pegue el chispazo a la puerta no lo típico que cuando te acercas a la puerta te pega un buen traje un buen leñazo pues esto lo que hace es hace contacto con el suelo yo creo que si te cae un rayo igual no es lo más interesante llevar eso pero bueno y ahora vamos a ver por supuesto vamos a disfrutar de de sus comodidades y confort de cabina ya veis vamos allá ahí lo tenéis vais a ver que está cargada bastante cargada con esto también quiero aprovechar para deciros que los invernaderos efectivamente como ya sabíamos todos producen demasiado pero cuando decimos demasiado es demasiado porque es una auténtica acerdada lo que llegan a producir porque al final yo por ejemplo he quitado eso ya lo comentaba el usuario por discord pero es que es así o sea por ejemplo las colifones están muy son muy problemáticas porque salen pocas unidades por caja entonces al final se convierte esto aquí en un auténtico estercolero o sea a poco tiempo que pasa está esto aquí llenísimo entonces yo lo he cambiado por lo he cambiado por fresas sinceramente os lo digo ahora es catalán como como era nad en la intimidad y el usuario básicamente yo lo he cambiado por fresas tío aquello es un puto coñazo y te mueres te mueres aquí empiezan a aparecer cajas ahí a la de dios estaba yo pasando el tiempo para para después llegar a la época de cosechar lo que había sembrado y dije nada ya hago el vídeo aquí porque al final es que es terrible esto de hecho les falta están sin abono los huertos para que no crezca porque es increíble es una auténtica barbaridad lo que lo que lo que produce bueno vamos a continuar aquí haciéndose bueno vamos a disfrutar del interior ahora alguno me dirá que esto está mal para mí está aceptablemente bien sinceramente no me jodáis los espejos retrovisores funcionan cosa que la mayoría de estos mods ni siquiera pueden alardear porque no funciona incluso si tiene el puente incluso me parece que puede yo no descarto que esté hecho realista no descarto yo eso aquí por ejemplo tiene algunas cosas como aquí en la maneta de la puerta pues por algún motivo se ve el exterior pero bueno joder es lo que os digo este es el típico mod que tampoco le puedes pedir gran cosa para mí me parece que está muy 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 bien hecho sinceramente las cosas como son ahí lo veis tiene sus animaciones de arranque ya veis que se enciendan las luces los testigos del cuadro y después se quedan los que están le tiene posición siempre puesta por defecto y después ya veis que tiene ahí hasta hasta gps tiene que más que más le vais a pedir a esto tiene velocímetro también ahí lo veis con su contador con su contador de revoluciones es acojonante o sea la verdad está muy muy bien no la radio es al ping siento deciros que no es pioner es al ping como como el equipo pero mejor mete un ruidaco por fuera de la hostia o sea es increíble ya veis que suena esto suena a 10 el 10 tiene claxon de camión no tiene la puta cucaracha la verdad eso ya es una es algo que ganamos y ya veis que tiene la posición esa a los laterales que serían las luces diurnas y después tiene una posición que sería pues lógicamente cruce y largo alcance o antiniebla no antiniebla y después largo alcance perdón que esta tiene esta es de tres de tres posiciones de luz aún por encima o sea tiene más posiciones de luz que la mayoría de mods y ya veis que ilumina un cojón y medio en la escala de medición precisa y ya veis que toda luz tiene tiene también en el cuadro ya veis ahí como se enciende hasta las luces de largo alcance o sea es que está la verdad no está nada nada mal tío sinceramente tiene animado el freno de mano y la palanca de cambio que es raro no porque joder no está el tiro freno de mano cada vez que paras y demás pero está muy bien tío o sea que que más queréis que es lo que te parpadea lo que parpadea ese ese freno de mano joder no ves cada vez que paras lo que pasa es que si tú lo haces aquí lo vuelves loco no es porque estás quitándolo y poniéndolo continuamente por el detalle este del auto frenado entonces así a simple vista ya veis que no está para nada mal que no me no me termina de convencer a mí del todo por ejemplo el deflector este no tiene colisión o sea no existe visualmente sí pero físicamente no no está aquí o sea esto es completamente transparente o sea pues posar una una caja ahí encima y la atraviesa completamente no tiene no tiene colisión de hecho ya notáis que el jugador no sube por encima de él o sea se queda se queda por debajo lo que lo que es rígido tiene colisión es el techo estoy entrando dentro de las gilipolleces no se poniendo así un poco más y baritas y el problema principal hostia no me había fijado que tiene aquí la su antenita de ahí ahí tiene hostia se traspasa se me quedó una caja aquí esto lo cargue yo así a propósito evidentemente si te pones a cargarlo sin ningún cuidado se sobresalen por fuera de la lona esto lo hice yo así para que no se viera pero ya os digo que es imposible después que no me gusta también que si bien tú puedes quitar la lona no puedes bajar las balderas al menos en esta versión que yo que yo tengo no no se pueden bajar las balderas eso quizás es un punto un punto negativo a la hora de cargar estas movidas pero yo esto lo estoy cargando siempre la misma forma sólo tiran las cajas arriba después me subo y la estivo todas las cajas y después vuelvo a bajar igual va a echar más es como como yo lo estoy cargando últimamente si cargas por encima del nivel de la lona por encima y por los laterales porque es muy difícil es muy difícil cargar ya veis que está cargado con tiralíneas pero a poco que dejéis una caja más afuera ya sobresale o sea tiene como una tolerancia muy muy pobre no un poco que te muevas ya te salen por encima de por debajo de la lona pero es que es a la mayoría de vosotros os importa la mierda eso está clarísimo y ahora el problema claro lógicamente no podía ser todo tan bueno el problema que tiene curiosamente es en el manejo primero ahora mismo llevamos bastante peso con lo cual es inestable pero es que eso está bien porque significa que tiene el sonido por fuera es insufrible es acojonante tiene un sonido de la hostia pero cuál es el problema tiene las suspensiones muy grandes entonces tiene cierta tendencia ya veis a balancearse ahora mismo está demasiado cargado esto las cosas como son esto es una carga bastante grande porque en peso se nota en las físicas del motor del juego están hechas las cajas que parece que son de plomo entonces aquí no es que vaya precisamente bien para mantenerla en la verticalidad hay que hay que ir con mucho cuidado o sea esto es bastante difícil llegar a un sitio sin sin volcar pero bueno el problema no es ese el problema va a venir ahora se supone espero que no me deje mal que vais a flipar ahora el problema que tiene y si no lo hace pues me callo y ya está o sea recojo cable y listo debería hacerlo a partir de allí debería hacerlo ahora bien cuánto porcentaje es culpa del mod y cuánto es culpa del mapa yo creo que algo del mapa debe haber y es que el problema es cuál es que se encallan el suelo se hace que se te pega unos frenazos de los que se quedan callar en el suelo debería empezar a pasar en cualquier momento hay que trucarles las ballestas que como te pare la civil te va a tener la báscula muy buenas balbi ya tienes aquí el vehículo la incógnita ya la tiene resuelta ya la veis aquí vamos a ponerle maravilla tiene también humo del escape y demás no creáis que no tiene la verdad sinceramente es que está muy 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 bien bueno aquí vamos a encenderle aquí vamos a poner las luces que no se ve un pimiento pues ahora mismo no está fallando fijaros es lo que os digo me jode pero también en parte no porque significa que que era es algo que no hace siempre de momento no falla porque yo digo que el fallo ya lo hubiese dado el fallo que tenía aquí hay que frenar bastante porque es por la carga una vez que esté vacía no pasa no pasa nada un pequeño resumen básicamente ha estado enseñando las bondades y los problemas que yo le encontraba a este increíble vehículo de momento no está fallando el fallo grave que tenía así que de momento yo no no lo siento pero no puedo quejarme después por ejemplo pararla en algún momento cuesta pero eso es por el peso no es porque esté mal al final pero joder balbi no me fastidies tío esta es categoría joder tú sabes cuando diga el precio ya te callas porque en la configuración más cara cuesta 18 mil pavos donde encuentras tú un vehículo tan funcional como este por ese precio por poner si alguien tiene dudas nuestra querida nissan navarra cuesta 52k yo ahí os lo dejo no me jodáis comparadme esto con esto tío y te compras la básica por 15.520 es que vamos a ver tío exactamente esto cuesta tres veces menos que cualquier coche tío entonces la auténtica maravilla además puedes cambiar de color balbi que te voy a decir tío esto es un auténtico vehículo de la hostia vamos la verdad sinceramente no ha fallado entonces ahora me me jode porque no puedo enseñar lo que le pasaba pero os digo que es que tú vas circulando y pega uno se queda como encallada en el suelo o sea bruscamente se atoraba y después tenías que volver a arrancar otra vez porque no había forma de que se desenganchase del suelo que no lo haya hecho ahora la verdad es que me deja bastante sorprendido porque eso quiere decir que no puedo criticar absolutamente nada ya la verdad y fijaron la carga que traía que los que estáis aquí con el hopperman sabéis que esto era bastante inestable de traer incluso con la navara le costaba y si he estado vendiendo he tenido que recurrir a hacer lo mismo que que hacíais vosotros de venderlo aquí por el cristal porque venderlo por allí era un infierno cuando traes tanta cosa tío aparte lógicamente de que en los directos queda más dinámico venderlo por aquí que por allá esto no sé si tiene el trigger al revés o no esto no lo he vendido todavía si lo tiene al revés también no sé dónde está pero algo falla ahora esto tiene que cambiarlo sí sí o sí no es normal que haya que vender todo el revés que no tiene no tiene ninguna lógica tío no hay ningún kia que mole como 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 que no hay ningún kia que mole los últimos kia están todos bien si están hechos para nuestros gustos europeos eso no estoy de acuerdo en absoluto vaya en absoluto tío que ha pasado y para verano te echas unas cajas de naranja y un colchón y te haces una vacaciones claro que sí joder esto sirve hasta para camperizar este es el vehículo definitivo joder lo ha hecho a propósito así se vacían las cajas al volcarlo vale eso te lo compro raranda pero cuando os diga eso le podéis contestar una cosa donde están mis cajas porque si a mí me dejar vaciar la caja tengo que quedarme yo con la caja en la mano eso me suena a una excusa de ya como se nota que trabaja en ya la verdad dime por qué es buen transporte para el huerto hombre porque no tiene pasos de rueda valvi parece mentira joder es un vehículo que sirve para todo uso te caben tres cajas a lo ancho sin problema aquí cabe un montón más de mercancía porque esto puedes apilarlo hasta que te dé la gana y es muy 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 económico es más económico que cualquier otro que cualquier otro vehículo y además no tiene ningún fallo ya hablando del nivel técnico no tiene no tiene ningún fallo que dé problemas en el juego no lo pondré aquí aparecerá la de dios ya veis es que es más limpio que el culito un bebé tío está impecable o sea las cosas como son está muy bien el clan fragoneta luego puedes ir a vender las cajas de cartón por peso exactamente como como hacen los buenos negociantes se cojan las cajas todas las pliegan bien pegadas para que tengamos para que coja un montón de ellas después las vas a reciclar gracias por el follow satinux bienvenido por aquí se abre el lateral o balbi tío no me no me busquen los fallos no no se abre pero yo ya lo avisé yo ya sabéis que digo lo malo a poder ser porque lo bueno ya lo encontráis vosotros no se abren las balderas al menos en esta versión yo no digo que no haya alguna versión actualizada o algo así pero en esta versión lamentablemente no pero también os digo una cosa las balderas no para qué queréis que se abran las balderas por ejemplo si utilizáis palés sí lógicamente lo entiendo perfectamente habría que ver si esto tiene colisión o no eso no lo he visto pero si utilizáis big bucks las balderas no ya no necesitáis que se abran para nada con lo cual además el piso no lo habéis visto pero tiene chapa palillo fijaros os fijáis que bien que habían preparado hasta joder no bueno negociantes ese camión no cargan de canalones de cobre ahora ya estamos ahí o sea ahora habría que decorar habría que poner aquí un logotipo del canal en la puerta o alguna movida pero yo ya no me acuerdo demasiado trabajo para mi ignorancia eso creo que lo llegué a ver yo y se lo llegué a poner a algún vehículo hace mucho tiempo creo que era con el editor de jantz o algo así y entrabas al modelo y lo ponías el logo no con creo que movía como la orientación para que quedase fuera que no quedase a mitad dentro y mitad fuera de la de la textura creo que lo llegué a poner a algo ahí está el abuelo viendo cómo ocurre así que porque está aquí movido hostia estoy haciendo aquí un atasco que es preocupante vamos a moverlo tío vamos a hacer a ser unos ciudadanos cívicos joder además como casi apenas mete ruido vamos a acercarnos bien como suena tío qué maravilla tío esto ni vh americano ni hostias macho donde estén estos motores contaminantes de de rusia que se quite todo lo demás tío tarjeta de transporte no esto no la necesitas eso es un vehículo que está exento esto te ven y que en coño se atreve a preguntarte por papeles en esto pues alguien dentro de esto ya te da un poco de respeto ya no no ni se te ocurre preguntar nada porque no sabes si la persona que va a ir dentro va a ir armada o no a ver al final son vehículos chungos yo uso nissan para las cosas de la granja que caben perfectas y el remolque que se le engancha para los del huerto bueno caben perfectas como de aquella manera que tú en la en tu navara tienes unos pasos de rueda y aquí yo no tengo pasos de rueda tío yo ya vivo ya vivo en el futuro joder aquí tienes una caja plana la caja plana es superior a los pasos de rueda que tiene la navara además de que la navara mete un ruido atroz hostia habéis descubierto un exploit nuevo ahí espérate ahí que aquí hostia demasiada fuerza pero se vende aquí igual así porque se vende más eficiente en la pared pegadita a la pared suena como un monocilindro chino está bien está bien joder sonido está muy bien por lo que yo la pica para mí no me ha gustado a valvi por ejemplo tampoco y otros muchos que estáis por aquí tampoco os ha gustado la verdad a mí me gustaba más dentro que ya era un mod que ya había y todo lo que queráis pero a mí me gustaba más la furgoneta que la pica a mí la pica no no me ha no me ha gustado no y tiene que bajarle también el sonido porque está demasiado alto la verdad si sinceramente es así estoy forrando poco se habla de eso recuerda que la pasta que tengo ahí ya sabéis qué es es de vender porque ya es la segunda vez que vendo es que aparte de eso he hecho una operación redonda porque la furgoneta este camioncito este me ha salido gratis literalmente se ha ganado pasta muchísimo dinero y el precio también os digo que me parece realista que este que este vehículo cueste 15 mil pavos me parece realista porque son a ver son vehículos low cost que no tienen ni levalunas eléctrico joder yo le propuse eso lo del motocultor para huertos que le hice hasta un photoshop ese rollo invernadero sería claro es que al final qué funcionalidad le podrías le podrías dar a eso realmente los huertos de todas formas yo creo que no se van a parecer en nada los huertos que termine habiendo a los que hay ahora mismo porque eso se nota claramente primero que está desbalanceado es evidente y furgoneta sacaron unas en mod how con autoload pero no me mola lo de abrir las puertas con el joystick a pues esa mía es una funcionalidad que me gusta tío la verdad sinceramente lo digo no lo digo en coño a mí me parece que está bien eso y es la que había en hotberman que lo que te pone ahí lo que te pone ahí el usuario es que es así o sea eso era la misma lo que pasa que la de hotberman tenía los decals de hotberman o de la carnicería también estaba bien aquello que podías cambiarlo yo prefiero abrir las puertas con lo de desplegar a mí no me a mí me convence más lo otro porque incluso es como más realista porque tú puedes hacer la tienes el recorrido completo de una de una corredera cosa que con lo de abrir y cerrar no lo tienes a mí sabes dónde no me gusta lo de los joystick a mí no me gusta el sistema ese de balderas ahí no me funciona tanto preferiría que fuese de abrir y cerrar y listo porque una baldera qué sentido tienes que tú puedas representar el recorrido entero no tiene ninguna y después no sabía que eran autoload también te lo digo o a lo mejor hay dos no habrá como autoload y sin él no porque a que yo sepa no no eran autoload antes yo autoload no la no la quiero yo ya no es que te guste más o menos hacer las cosas manuales es que a mí para mí no tiene mucho sentido igual que utilizar el la ida completa continuamente y cosas así no sé a mí no me termina de convencer despiro acabo de llegar gracias por pasarte bueno estamos ya en la caja vamos para allá hostias macho que personaje cuando hay un pequeño un pequeño topecito se nos va al garajo se desestabilice pero de verdad bueno pues esto ya está es mucho más eficaz así porque si te pones allí dentro es un puto coñazo sobre todo al estar en directo te puedes tirar aquí literalmente el doble de tiempo muy buenas viví cuántos años me cago en la puta tío habrá gente aquí que no ha visto tu nick por este canal en la vida listo bueno aquí tenéis la plataforma al completo me digáis mira qué limpia está y ahora se puede tapar o no para qué coño vamos a tapar vamos a llevarla así que se nos llena de nieve joder si abriese el lateral no te pasaría lo de las cajas en qué sentido ah por saltar pero bueno es que yo subía por subir porque yo soy gilipollas pero no hace falta que subas joder al final puedes cogerlo desde abajo no no tienes problema y ahora vais a ver la estabilidad voy a intentar no volcarla pero si vuelca ya lo veremos veis cómo va plana ahora lo que os digo esto iba mal no se veía en su mejor digamos en su mejor momento por por ir cargada pero ahora ya veis que gira plano ya de hecho gira va tan rápido que va más rápido del mapa y aquí ya veis la punta que pilla esto 98 kilómetros por hora poca broma y harpa y esto te da otra yo valvi sé que a ti no te gusta el vehículo pero el vehículo está muy bien es un vehículo impresionante dejarlo que corre esta mierda hostia me he ido hasta el sitio que no era es igual aquí hacemos un trombo por aquí ya está uff contra volante tenías que haber cogido el remolque frigorífico y para qué quería el remolque frigorífico ahora no te sigo parece un radiocontrol qué cosa más arrogras uy estás canceladísimo valvi esos comentarios no son bien vistos aquí a ver no me jodáis que no está aquí no está bien el vehículo me cago en todo tío a dónde era para allá que este radiocontrol donde persisto es perfecto macho no me jodáis tío es que cuál es el qué defecto tiene esto tío además otra cosa los que sois amantes de precisamente de las cosas antiguas que eran todo de hierro digamos mecánico y tal perfecto aquí no hay prácticamente nada electrónico ya veis hasta hasta ni siquiera los elevadunas tiene tío le das ahí a tu manivela y demás perfecto tío yo no lo metáis como mira 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 como gira para mí perfecto además tiene otro detalle que tiene bajado el parasol del acompañante no me preguntéis por qué pero eso también es un detalle que le da le da cierta calidez yo prefiero que tenga que el bajado y no este porque si no te quita la visibilidad y aquí a la velocidad que pilla esto es bueno tener todo el campo de visión disponible para no para no mierdarnos bueno vamos a esto además cabe perfectamente aquí en la en la cochera aquí cabe de maravilla ahí está eso no es antiguo es de fast factory car esto está perfecto esto cumple todos los estándares normativas de contaminación todo lo que está hostia que no va a esta fijaros qué puta maravilla de vehículo tío es que eso es una pasada hasta lleva aquí mata burros y todo no me jodáis mira para cuando vais al monte y demás seguro que tiene protector de cárter y toda la toda la mandanga es una maravilla podéis decir lo que queráis es una puta maravilla bueno aquí que más he hecho yo he estado haciendo cosas lógicamente he hecho la ración mezclada porque había dejado el otro día había estado haciendo aquello y he cambiado si tengo que enseñar estudios si la alergia ahora me da un pico terrible he cambiado el cazo ya lo adelanto me he puesto el mod este el bresel este que tiene en cuanto tiene dormir 80 litros hay varias configuraciones a ti te gustó yo fin a la mayoría os tuvo que gustar joder si es la auténtica revelación al vehículo este macho lo probaré para poder validar mi opinión no lo deberías probar porque te va a gustar valvi después vas a quedar un poco mal porque vas a tener que decir me he equivocado que no volverá a ocurrir así que ya pondrás el nombre sí sí el nombre está en la descripción de este vídeo entonces no tiene puto sentido que lo diga ahora mismo pero estará en la descripción de este vídeo me encanta la capacidad que tienes para ignorar mis mensajes chorra pero eso tiene lo tienes carísimo y da gracias al señor de que te ignoro porque la la no ignorancia de tu mensaje sería una medida represora ya te lo digo así directamente es cómodo a pesar de la estabilidad para la carga y descarga no te creas si hay oficio pues claro aquí lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que si va a ver si vosotros funcionáis con pales no os sirve a ver lo probamos vamos a probarlo mejor de también no que tengáis que instalarlo para probarlo vosotros tío nada vamos a hacer aquí una mierda aquí en un momento esto deberíamos poder probarlo así no directamente con el cazo ya debería valer quiero probarlo porque no me fijado es que a lo mejor no tiene colisión si no tiene colisión vale vamos a ver la inestabilidad es por la carga eso tenerlo claro que no está inestable como parece es que ahí no no era no era la mejor la mejor de las pruebas no tiene colisión ya lo veis ya hemos salido de dudas dos mil litros os caben aquí además no 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 yo quiero hacer la prueba así eso no queda visualmente hay que hacer la prueba yo quiero verlo ahí luego de la otra forma es lo fácil te vas a ir si tiene colisiones aquí aquí ahí lo tenéis a ver con estos dos mil kilos vamos a ver qué tal qué tal se maneja vamos a hacer aquí un mayor de momento se ve pesada fijaros que se nota ya más pesada nada fijaros sigue siendo perfectamente estable mira 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 eso es por la carga aquella carga es una mierda fijarse va perfecto tío como ha librado como como se maneja vaya perfección días que había en el suelo que me quedaba bien callado me cago en la puta hostia esto perfecto tío guapo enganche la rueda te pasa aquí mira 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 que reprise que reprise tío que hostia se me estaba haciendo el perro no es que te la palabra si señor la descarga de hace por esto aunque no se ve lleva una lleva una cadena por aquí y es como los autocarregadores se va empujando hacia atrás lo que pasa es que no se ve es todo son nanotubos de carbono de estos modernos y no se llega a apreciar pero la descarga se hace en esa forma dudo mucho que le podáis encontrar tantos fallos no los tiene creedme que no los tiene os podéis poner los ibaritas que queráis pero en línea general de vehículos como estos vais a encontrar pocos por este precio porque igual alguno igual no vio que un un gator cuesta 26.000 pavos igual alguno no lo vio o que un maindra cuesta 17.200 si no en mi propuesta cuesta 15.520 o como mucho llegas a los 18.000 de verdad créeme que es imbatible calidad precio es imbatible la mar deja también me había olvidado que también lo decía el autor deja rastro también ya lo veis ahí que hay mods que no dejan rastro deja un rastro de hecho de la hostia parece que vas quemando rueda por todas partes está muy bien tío es muy difícil encontrarle un fallo quizás yo os digo que tengáis cuidado porque igual podéis tener el problema ese que os digo de que se os queden callados pero eso yo creo que es por la carga en función de cómo esté la carga igual iba igual por eso a mí me daba esos problemas pero que los problemas esos eran molestos sí eso yo lo reconozco eran molestos porque se quedaban callados literalmente en el suelo busca emozca la combi que te hará juego qué combi hostia no sé de cuál ahora mismo no caigo seguramente me dé cuenta de cuál es pero no caigo bueno aquí yo he hecho ración mezclada ya ha pasado el tiempo lógicamente aquí no ha no ha nacido ningún animal faltaría más por supuesto sigue habiendo ocho vacas y un toro pero ya han consumido bastante ración mezclada de todas formas cuando son pocos animales consumen consumen muy poco y lo que sí consume esto que ya ya era público porque ya lo comentasteis muchos de vosotros los que estáis con cientos de horas ya por aquí por Hopperman consumen muchísima paja o sea los recintos de animales se les ha ido un poco de las manos y necesitas un montón de paja estás ahí tirando 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 hasta que se rellena el recinto pero bueno lo bueno que como hay pocas consumen muy poco y yo creo que aún sobrevivo este mes más sin echarle nada así que ya voy a pasar el tiempo directamente ¿por qué? porque faltaba por abonar por ejemplo la hierba del campo 13 pero vais a ver ahora como están todos los trabajos hechos el 13 está con las dos fases y el 6 y el 5 también o sea tengo todo al día puedo pasar el tiempo ya directamente el toro no tiene nombre por favor usuario ¿cómo va a tener nombre un toro? joder a un toro nunca se le pone nombre no se puede coger cariño porque un día cualquiera te puede matar entonces es mejor no ponerle nombre bien vamos ahí a qué ruida cometen los coches tío si es exagerado es que es exagerado a ver los que habéis jugado lo sabéis perfectamente es muy muy exagerado tío no a ver entiendo que requieren bastante pero por ejemplo los cerdos al parecer requieren todavía más o sea necesita una cerdada literalmente de paja eso se le ha ido la olla completamente ¿en fotos se puede escribir? claro es que eso está permitido la gracia es que tú puedes pegar la foto y puedes darle contexto en el mismo mensaje claro hostia eso por si no te habías enterado es una funcionalidad que existe en Discord lo he puesto luego pero es en tu foto joder eso está hecho para lo que está hecho para no escribir por allí 50.000 conversaciones es para eso no hay ningún tipo de censura ni nada extraño pero he llegado a un punto que hay que poner un poco de de lógica también yo creo que es bastante lógico lo que he puesto por allí o sea no creo que sea una cosa tan extraña bueno aquí vamos a tener que pasar la de Dios pero a ver esas vacas sobrevivirán ¿no? si sobreviven pero vamos plenamente y las gallinas las gallinas también hasta el mes siguiente nos voy a echar una mierda vamos a dejarlas ahí al límite tío vamos a aprovechar a pasar el tiempo de forma ordenada voy a sacar los huevos que probablemente haya los huevos eso ya lo dijo también creo que fue Explorer no sé qué había sido los huevos recordad que solo aparecen tres cajas entonces tiene una una limitación bastante grande ya veis que yo los tengo aquí los tengo aquí apilados también habrá que ir a venderlos vamos a mover esto esto es lo bueno de tener aquí la paca es eso ya está la vas moviendo ahí a mí me molesta también lo de aquí nos acepta huevos cuando pasas por encima del trigger de ahí joder tío es un puto coñazo además a poco que te quede que dejes una caja ahí dentro se queda el mensaje durante un montón de tiempo eso un poco molesto también bueno vamos allá tac y tac yo creo que con la ración mezclada que hay hecha debe darme todavía para esto también no acaba más de nevar joder la nevar eterna otro día más nevando me lo estaba diciendo en serio ya me parecía tío esto ya era un abuso macho ya están los putos hostia macho se me ha llenado todo de nieve ideal hostia se nos ha muerto tío y se puede quitar esa nieve debería a ver vamos a echarle esto dentro esto va a caber entero dentro a ver si la carretilla no se nos va al carajo bueno parece que no se ve afectada por las físicas de la huelada no yo voy a intentar quitarlo sospecho que se puede quitar hostia mira como se nos ahoga el cabrón aquí mira 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 está sufriendo joder hostia ha caído aquí una capa de nieve de la hostia fijaos que el bebedero ha quedado tapado malamente queda la parte de arriba bueno vamos a hacer aquí la prueba a ver si le puedo quitar la nieve eso por algo en concreto no por verlo y poco más vamos para atrás debería quitar la caja hombre pero es que este es del norte tío aquí esto no es nada a ver hostias me cago en todo tío que me muero hostia que se desequilibra vamos a echarlo aquí en los arbustos como quien va a reparar debajo de la alfombra hostia que ruido más raro que era la nieve que fumada me cago en la puta que maravilla si señor y debajo estaba el agua sin congelar veis hostia como tienen los brazos esto es una enfermedad degenerativa cago en la puta y este pollo que le ha pasado hostia que es eso tío se ha muerto que es eso no que es eso hostia se ha muerto tío que le ha pasado no a ver su hermano se mueve tío está aquí a todo y no se mueve pero es que este se ha muerto el cabrón hostias la primera vez que veo ahí un animal que ha muerto ahí tío si se ha quedado hostia ya no ya no va a acabar como como sus padres en parte del menú de un KFC tío no se que destino ha sido mejor si morir aquí congelado en una granja de Alemania o haber muerto como dar su último servicio como una como una alita del Kentucky Fried Chicken macho bueno ya tenemos el agua a la vista ya podemos echar vamos para allá bueno esto aquí si es igual a la nieve en este mapa me está convenciendo al menos aquí tienes que quitar la nieve joder esto no hacía falta lo digo pues si alguien lo duda eso lo he hecho yo por hacer el gilipollas esto no hay que quitar la nieve pero mira pues le dan una cierta utilidad quitar la nieve del bebelero al menos tiene cierto punto de realismo ya verás cuando se pasan los de la OCA por Dubrang hostia que eran los de la OCA tío que clase de organización es esa ya está esto lo veo muy poco también es que tampoco hay tantos animales bueno como ahora está el puto sonido en los coches hay que cambiar eso también estás aquí en la gallina haciendo cualquier cosa estás escuchando ya se me han acabado las pacas de aquí también y la comida también se acaba todo parece que el trigo yo quería echarle del ya del que he sembrado no quería tener que comprarlo pero lógicamente voy a tener que comprarlo porque se está se está llenando toda la mierda básicamente no es que venden OCA hostia que me estoy con la puerta de volver no intentes escribir en gallego no te hagas eso me he bajado la camioneta luego la pruebo eso es una maravilla ya me dirás a ver ahora en serio fuera de toda broma yo si os enseño yo aquí un modo algo y yo os lo recomiendo es porque en línea general no tiene ningún problema porque yo veis que soy bastante de de estar buscando el fallo y demás entonces yo las cosas que os por ejemplo mira a Balby el otro día cuando yo les recomendé mirad ahora que contento está con el SnowRunner pues yo cuando les recomiendo algo así es porque sé que os puede interesar no recomendar por recomendar si es que al final hostia fijaros el reflejo en el agua señor que postal más más cálida bueno vamos a sacar esto de aquí porque si no va a saltar el mensaje otra vez la pena es que la gacela no entra por aquí por la puerta bueno si debe entrar ojo que igual entra por ahí bueno te pregunto a ti pero la recomendación se la di yo me importa una mierda tío lo que tú quieras después ahí montarte tu película tío pues igual estaba confundido con lo que significaban las siglas pero vamos son los veterinarios que revisan granjas pero eso esos veterinarios que hacen las inspecciones estas de saneamiento y demás eso depende de las de las comunidades autónomas no tienen nada que ver con creo que no tienen nada que ver como el gobierno deben ser de las comunidades autónomas estoy contento si me paso el día probando máquinas y ya que utilizas el Azov ya por defecto espera voy a probar aquí en Galicia la Junta de Galicia la que gestiona los saneamientos de los animales a ver vamos a ver el modo nieve como va esto ya sabéis lleva aquí un hostia el modo nieve va bien lleva aquí un selector aquí como como todos los coches modernos le pones en modo nieve a los Land Rover y ya está lo que hace es que sea más suave la entrega de potencia lo que tú le pides al acelerador no se tramite a la rueda con la misma potencia para que no patine hostia hostia la Junta de Galicia hombre de Galicia tío no es Galicia eso los nacionalistas son los que usan esa palabra cabe perfecto hostia no frena un pimiento con la nieve pero pero cabe perfecto vamos a sacar estas cajas de aquí porque esto ya es una barbaridad hostia ha pegado ahí un rejonazo bueno ya está Valby aquí está babeando ya el cabrón ya está ahí para decir algo que es bueno Valby que no te lo compro puedes decir lo que quieras ahí está tengo que ir a preparar cenas de los peques que vaya bien gracias por pasarte si te toca ya recibirás notificación oportuna porque tú de momento creo que vives en España creo que no te has ido a Andorra si te has ido a Andorra estamos por el culo te quedas sin nada ahí está si Aragón si visión de España bueno hombre ahí no tenéis conflictos por vuestra nacionalidad que yo sepa es una 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 preocupación menos al final bueno bueno hostia que fijaros que parte de caja queda enterrada en la nieve claro pero está cerca de otro país al oeste al este al amanecer del quinto día al alba mira al este bueno bueno la baldera no molesta fuera de bromas la baldera no va a ser un impedimento solo que trabajéis con pales si os queréis para pales directamente no os sirve este mod si es que si vais a utilizar con pales no os descarguéis porque es ridículo me ha quedado un hueco ¿no? hostias ¿por qué no salta? no caben cuatro ¿no? no no caben ni de puta coña o si ojo ojo ¿eh? otro punto más para si es lo que os digo yo si es lo que os digo yo perfecto ahí tenéis ahí tenéis no sé por qué hacen esto todos los vehículos del farming al ponerle los hinchas porque también lo hacen las carretillas y todo se lo hace todo no sé qué coño es lo que cambia ya si arrancamos no te digo nada bueno vamos para allá venga me cago en la puta como se me va aquí de lado caben caben y cinco también no no caben cinco ¿dónde ves ahí que capan cinco? seamos realistas joder caben cuatro pero está muy bien joder y a lo largo también no caben más que cuatro vale la respuesta inteligente del día la verdad sinceramente me dan pena un poco los pollos es la verdad esto seguro que muchos de vosotros cuando hay nieve os ponéis aquí con la pala tengo cero dudas a dejarlo así todo despejadito para que no se mueran ahí los los pequeños yo lo que no encuentro es un mod de un palet vacío que se pueda cargar cajas en él sujetar con cinchas y para la JCB pues debe haberlo en el 19 lo había como no como no va a estar tiene que estar yo creo que sí que lo hay seguramente alguien sepa de los que están aquí ahora mismo pero es bastante probable que no yo creo que sí que lo hay porque en el 19 lo había y es raro que no esté ya por aquí a ver esto igual lo vendo no debería venderlo ahora mismo pero es que me da un poco igual joder la tienda del pueblo también tío está bajando de precio además vamos a dejarlo aquí dentro y lo vendo en el siguiente mes que malo será que no tenga que no iría con este tío bueno la herbaca vamos a pillar aquí el yondir y vamos a vaciarle el resto yo no lo he encontrado y hace días que busco pero igual igual no has buscado en el lugar adecuado tío han puesto en google intuyo que los que gracias por el follow mía y bienvenido por aquí intuyo que lo buscarás en google googlearás anti-palette fs22 digo yo si te pones a buscar en páginas de mod no lo vas a encontrar ni de puta casualidad eso también hay que darlo por hecho esto se descarga en verde no sé por qué coño se descarga esto en verde misterio de nuestra era la verdad pero bueno ves está óptimo esto lo que pasa es que ya hay que hacer más en todos lados hombre creo yo que en por hub no habrá buscarlo si no si no me dejarías atónito tío pero mira que la red es muy grande tío en firebox pero alguien de aquí usa mozile firefox si me lo estáis diciéndose no creo yo no me lo creo bueno yo la ración mezclada no me oculto ya lo digo aquí públicamente que la estoy haciendo aquí no es ridículo porque no tiene puto sentido pero es lo que hay yo no he sabido hacerlo en otro lugar vamos con esto mira esto ya que estoy aquí ya me lo llevo para allá o no la traemos después aquí puede ser la leche se vende sola o como va la leche se vende tiene que tener aquí es imposible como se va en productos lácteos te vas allí y vaciar la cisterna la cisterna la cargas allí donde está el depósito donde cogí yo ahora la mezcladora tiene su gracia la venta de leche en que sentido hostias hostias como se va esto tío el invierno no está hecho para hacer ración mezclada le da como una una emoción extra bueno mira mira la sacudida escandinava tío oh como casi casi queda bien tío porque porque tú ordeñas ordeñas a los toros también después te encuentras sorpresas a ver vamos a probar algo oh tío como va la mancha si señal mira 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 esto yo no había no había conducido en nieve prácticamente buah tío si señal gincana 8 gincana este si que es gincana hostia es ingobernable tío el amor de mis amones me cago en la puta yo creo que la pinza la he dejado aquí no ah no donde he dejado la pinza ah aquí me ha quedado enterrada me cago en la puta tío si si drift total pero mola tío tiene cierto margen de control o sea es como cuando quitas el el control de estabilidad de un coche te permite ahí cierto margen siempre hay algo ahí de automatismo pero ahí con cuidado para no pillar ni a ver la pinza esta de pack la voy a cambiar tengo que buscarme un mod esta no me gusta una puta mierda es basura no me gusta nada o sea no entiendo porque está configurada de esta forma no tiene ningún sentido guard difícil manejarlo gracias por el follow Jeremy bienvenido por aquí esta pack no sé cuánto tiene ahora vamos a llevar una sorpresa vamos a pillarla por arriba o podemos echarla entera esto sin problema dios como se va esto hace aquí una no no Jeremy esto es one player one history esos links no son what que links que ha pasado ah la habéis puesto un link ahí a val a val no me había dado cuenta hostia que no es por aquí estaba yo diciendo hostia pero que raro se me hace que no esté aquí lo que quiero ir a buscar está allí buah buah este es incontrolable ingobernable tío yo tengo ciertas reticencias hacia el multiplayer Jeremy de momento algún día tendré que volver es evidente pero de momento ahora aquí ya no es lo mismo le falta el peso de la pack si pero aún así permite 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 vale es rellenable ves como lo había ya está confirmado entonces que lo había bueno esto ahora tenemos que engancharla hacia arriba porque si no no es cómodo para vaciarla por aquí bueno ya si pillo una sola ya sería la caña pero es que es una puta mierda estas púas son basura fijaos para ahí tío porque coño son tan anchas joder y los de abajo no clavan tío es basura tío estos pinchos de paca yo no sé si vosotros los utilizáis en vuestras partidas pero mil respetos porque es que son una mierda tío porque tiene esa separación entre los pinchos tan absurda buah buah esto esto cuando en cuanto intentas corregirlo te metes en la mierda estás contra adelanteando continuamente a ver aquí ahora buah ahí va ahí va ahí está a ver a ver que me vacías bueno me va a caer vas a ver cortamos el chorrito hostia ya si levanto del todo ya no te digo nada pero lo que te ha puesto ahí sin saber el link esa en teoría son para pillar dos redondos yo no sé si es para pillar dos redondos o no pero la verdad es que no a mí no me gustan yo me pondré las mías las típicas estas británicas que llevan su espaldera y están hechas para para la gente de bien son una puta mierda hostia ha pegado un buen trayazo no ha sido un efecto óptico ahí está claro es que yo estoy entendiendo eso yo creo que es el que te digo yo y el que piensas tú o sea tú metes lo que te dé la gana y os ponlo en cinchas joder cuál es el problema así la puntita solo ya sabéis solo la puntita y esto ya voy a dejar aquí trincado porque si no lo voy a perder así que ya vamos a dejarlo ahí así hostia macho podía haber caído más altura ya a lo mejor ya se remataba del todo bueno ahora enganchamos el calzo mierda tío no quería pillar nieve sabía que iba a pillar nieve bueno vamos para allá vamos a nuestro a nuestro silo que no coge nieve por algún motivo metafísico no pilla nieve oh 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 como mola esto tío este es el descubrimiento del año pero que no busco eso busco un palé suelto pero no es un palé suelto que coño le has enseñado ahí explore que le has enseñado no es el palé este típico que se encinchaba joder yo algo me estoy perdiendo ahí es el palé no el que le has enseñado es el que le has mandado el link es que va el B.O.I. tiene el día torpe está está muy ofensivo ahí buah esto ahora ya es incontrolable del todo hostia es para el otro lado me cago un tono vamos vamos gas a fondo gas a fondo sacudida escandinava no este no me deja hacer nada es mejor la otra al tener el doble eje direccional es mejor te permite hacer el sacudida escandinava este no un palé con una caja pero como con una caja no entiendo tendrá una caja dibujada joder no en conforme rellenable esto lo voy a activar pero no hace falta esto lo estoy haciendo yo para para que os asustéis un poco pero ya sabéis que eso no tiene punto sentido funciona tal cual no hace falta activarlo pero a ver para darle cierto realismo no está de más igual que le podéis echar el pienso mineral en el juego por algún motivo lo pusieron para nada pero podéis echarlo si queréis hacerlo más realista hay un temporizador ahí que yo también me estoy dando cuenta que está demasiado saturable el código del del partner si hay que darle más debe estar cada poco tiempo debe estar cada media hora solo así eso es poco de gustos de gustos de los curas no hablo yo por aquí eso es muy polémico muy buenas hincha ya conoces los cambios del canal de fotos querido amigo bueno esto ahora es una gozada vosotros no visteis cuando yo tuve que hacer ración mezclada con el cazo del juego tío que tiene solo mil litros eso era para pelearse un tiro esto ya es otra cosa y se puede poner aún más grande esto se puede configurar aún más grande pero ya me parecía a ver me parecía exagerado porque es lo que te dice los que estáis por ahí ya visteis que os puse una nota de lo que dice bueno no lo dice Farmer Andy pero son como palabras de él al final es su su coleguita el que lo dice y te explica claramente la idea de esto o sea la idea de esto no es utilizar en este mapa unas máquinas enormes ni ninguna movida porque a ver es para lo que es esto es para hacer todo a mano y si no estás de acuerdo tienes que irte a otro mapa ya es que el mismo autor te lo dice es que en verdad es muy simple fíjate ahí no, no puede si o fin aquí solo puede poner enlaces en ciertos casos es peligroso pero solo puede poner enlaces los videos bueno aquí aquí en todas partes eso no hay canal que lo tenga abierto porque eso claro eso es meterte en la mierda directamente tienes que tenerlos quitados si quieres o no porque no siempre puede haber problemas y alguien dirá pero por poner enlaces a qué porque ponen spam a gente básicamente ahí está hostia hostia que se va eh si hice casa lo que puse las pruebas de escribir escribí y me encanta el nuevo funcionamiento me encanta el nuevo funcionamiento o sea que a ti si es para que te tire de un puente también te tira o sea yo ya sabía de dónde podías venir porque fue muy cantosa la cosa o sea fue activarlo y ya tú escribiste lo que no sabéis es que ya digo que yo veo cuando escribís bueno esto ya debe estar bueno igual no hostia como traga así me gusta que le hagas casa a una persona cabal si algo es el usuario es cabal dios el siro tío un siro de esta manera un búnker enorme y la la mierda que le echa yo ahí que no no ocupa ni una cuarta parte tío la verdad es que es un poco vergonzoso la cantidad de ensilaje que he hecho yo aquí bueno esto esto tío esto está ya fuera de me cago en 10 pues mucha mucha capacidad tenía esto hostia que barbaridad muy buenas sargento hostia tiene ese mismo color que el usuario tío en vuestro caso es preocupante porque me cuesta siempre distinguir sabes que las vacas no comen ensilaje como que no comen ensilaje esto no es ensilaje esto es ración mezclada este es el segundo si de momento aquí solo hay dos como maniobra esto como todo ensilaje no puede ser no me jodáis que porcentaje llevaba tiene que hostia que ha pasado aquí pero que no ha pillado vamos a ver que no ha pillado no ha tenido como no va a haber pillado ha tenido que pillarlo tío si lo ha pillado la otra vez joder yo creo que lo hice en la misma proporción ya lo sé usuario ya lo sé pero eso por si te queda la duda también lo ves aquí ya te lo pon aquí forraje pero la cosa es hay que encontrar el fallo ¿dónde está el fallo? quizás en el deno tiene que ser no, no pero yo quiero saberlo sin verlo tío a ver tú en una granja real no lo puedes ver yo creo que es seleno puede ser seguramente o no tengo que vaciarla allí si no aquí es un coñazo tío no tengo no tengo las pacas allí tío qué putada su puta madre qué coño no habrá pillado la otra vez y lo pilló bien a ver ¿eh? ¿por qué no puedo vaciarlo aquí? ¿cómo? ¿cómo? no puede ser verdad tío ¿qué coño ha pasado? ¿por qué no me deja vaciarlo por la nieve? a ver joder a lo mejor es que tengo que entrar allí dentro para vaciar esto esto ya me parece el último tío no puede ser verdad porque no me deja será por la nieve me queda la duda tío no, no, no no me deja mini cartero no me deja creo que es por la nieve tío lo que se me ocurre en este momento es que sea por la nieve a ver vamos a comprobarlo yo creo que es por la nieve salvo que alguien me diga lo contrario a ver es igual el explorer tú tienes que poder vaciarlo en el suelo coño a ver espérate creo que ya tenemos solución lo vacío al cacio y ya está 21.000 habría que sacar otro ¿no? creo con otro más debería ser creo que he echado poco he echado poco tío ya lo sé tío pero qué quieres que haga yo quiero probar dejadme un momento tío ¿sabes que está siendo un poco tocapelotas? usuario explorer hay que dejar que la gente pruebe tío y vea las cosas por sí mismo tío esto ahora quiero ver si se puede vaciar porque lo mismo que antes no me dejaba me cago en todo tío no tiene puto sentido esto esto tiene es que tiene que ser por la nieve joder vamos a ver dónde vacío yo ahora esto tío wow a ver vamos a probar aquí dentro aquí en la intimidad de mi cobertizo es por la nieve es por la nieve tío no no esto es una gilipollas de rock porque después no te lo pilla esto ahora vamos a ver es la paja tío había que echarle más ha puesto una tolerancia demasiado grande es por la paja tío ahí no vacío es que no, no, no pasa nada joder esto ahora va a volver todo para dentro lo que va a quedarse ahora es menos forraje o sea menos menos del búnker cuánto queda ahí dentro queda 15% hay que hacerlo así ahora tío no hay otra forma de las cosas hay que arreglarlas en coñazo tío hombre ahí es escandaloso también es lógico que a ver supongo que es difícil de hacerlo visualmente y tampoco aquí no no me ha que ponerse mis ibaritas que es un poco absurdo sí porque al final una paja no tiene tanto volumen ahí es una auténtica barbaridad lo que va a salir ahora aquí pero la otra opción es hacer aquí una limpiar aquí y vaciarlo directamente es la otra opción lo que pasa es que claro cuánto cuánto habrá que limpiar esa es la cuestión vamos a limpiar aquí un buen cacho como más seno tío no es más seno explorer me cago en la puta vamos a ver el heno estaba bajado porque yo lo había vaciado ya 2000 litros coño a ver que cuando te encierras tío me cago en la puta macho vamos a ver el heno estaba rojo porque yo lo había quitado ya cuando lo vi o sea al final lo que faltaba era paja tío a ver necesitaba más pero se supone que en el 19 había como una especie en el 22 había como una especie de problema y no estaba necesitando prácticamente paja había gente que me dijo que me dijo que la estaba haciendo con 500 y cosas así también no sé en qué mezcladora lo harían pero lo hacían con una cantidad ínfima yo creo que con esto tío debería de ser más que suficiente no rayarme no tío al final allí al llegar allí lo que iba a pasar es que no te deja no te deja vaciarlo lo que pasa es que claro si está aquí el cojonero aquí tocando la moral diciendo que no sabemos hacer la ración mezclada da dando por hecho que vosotros no sabéis porque que yo sepa aquí solo se me ha visto a mí pero bueno hostias a dónde me voy tío vamos a quitarle ahí un poco y ya está hasta que salga todo lo lo malo y se quede lo bueno ¿por qué no lo haces saco? ah porque es un coñazo tío ponerme ahí ahora en la máquina ahí activa desactiva ahora con el cazo termino más termino más rápido hostia macho por esa cagada tío no me jodas porque coño no se vacía si no hay si no hay casi volumen tío esto es exagerado macho en serio se lo ha levantado un palmo del suelo todo lo que pase de la boca ahora es que tiene que saltar macho bueno esto se va a llenar aquí la de dios ahora vamos a intentar subir ahí vamos a intentar empezar a subir el tractor hacia arriba a ver tío no te me pongas tan si varita macho espera que en twitch no haya roles aparte del de sub mod y stream como que no haya y para que quieres que hubiese roles dios que maniobra estamos haciendo aquí tío es que no está vaciando casi nada joder parece que era más eficaz lo del cazo tío apenas está vaciando nada un poco no jodiendo esto no entiendo por qué al subirlo no detecta la boca de llenado más alta tío no tiene ningún sentido realmente hostia que raro esto tío es que apenas está vaciando nada no se acaba más rápido con el cazo es que ahí tampoco puede haber tantísimos litros que raro tío a ver me encanta cuando le doy y no hace nada tío gracias por el polvo miguelito llegáis aquí a un momento de enjundia tío estáis aquí aprendiendo lo de dios aquí a base de hostias que va que va esto está todo controlado esto es como un incendio de estos de aceite que empiezas a salpicar el aceite por todas partes y empieza a arder en varios puntos de la casa por lo mismo tío aquí no nos rendimos tío vamos a llevar agua en puerto está mandando tío a mí me ha jodido un poco el hecho de que no me deje vaciarlo es un poco raro tío lo poco que permite apilarlo es un poco raro tío hostia tío aquí algo está pasando macho no es normal que esté sacando aquí la de la de dios de litros que se está multiplicando no es normal lo que está pasando aquí tío esto está algo está bugueado no hay tantísimo fijaros para aquí la cantidad de eno que estoy consiguiendo es que es una auténtica cerdada tío aquí hay seis mil seis mil no seis mil al menos debe haber si voy a intentar ahora ya echarle vamos a echarle la paja ahora ocho mil pues ocho mil es una barbaridad tío la cantidad de eno que había ahí dentro joder esto aquí vamos a hacerle el vladimir aquí a la mezcla y listo no tenía explorer no tenía tío no estabas tú aquí joder ya viste que no le eché tanto tío a ver le eché lo equivalente a dos pacas de las pequeñas no había tanto tío no la desestabilización de la mezcla vino por esto por la falta de paja que tenía tenía una carencia una carencia profunda aun así fijaros cuántos litros tenía porque esta paga la cogí nueva tío es que yo no entiendo por qué ha fallado la mezcla no debía de estar ahí al límite o sea se debió quedar ahí de nada hostia ahora ya no se me vacía a ver tío no me va a dejar ahora en serio a ver esto necesita la de cristo por ahí me olvidaron unas cuantas toneladas han sido tres me cobran algo por toneladas ahí no eso es gratuito eso ahí no te cobra no te cobra nada bueno ya está ahora le regresamos el heno para adentro no vamos a echarle un poco más por si acaso se destabiliza después vamos a ir con pie de plomo tío así no lo sé tío vamos a echarle un poco más no me acabo de fiar vamos a asegurarnos así un culín más y ya está y ahora vamos a echar toda esta porquería que echamos por aquí y ya está no le puedo faltar me cago en todo tío no le falta tanto porcentaje de producto como para desestabilizarse tanto lo que dio a decir esta puta paca tío que solo le eché de esta paca tío es increíble impresionante porque lo que había ahí era nada ya visteis que era poquísimo es increíble tío como se ha podido corromper esa mierda no pero el silo del tren de hecho muchos de vosotros utilizáis el silo del tren para almacenar patatas y cosas de esas no tiene ningún no tiene ningún coste a ver ahora lo propio sería coger esta de aquí que además es canalosa wow como se aparta en la nieve tío gracias por el follow Diego bienvenido por aquí haber llegado en un momento cumbre tío esto otro canal empieza aquí a cagarse en todas aquí a romper los auriculares contra la pared y se muere aquí y después tienes aquí a una persona que te está tocando los cojones 100% ahí esto es como cuando yo que sé tío le pegas un golpe al coche o algo así y aparece un tío ahí es el típico como este hombre tío aparece ahí y te digo hostia pues que raro que te haya sido contra ello no lo has visto claro no lo has visto yo la aguanto es del límite no te quepa la menor duda otra persona no la aguantaría no la aguantaría esas cosas porque eso eso es tocar los cojones directamente hacer una mezcla mal puede pasar a cualquiera tío sobre todo si estás hablando lo que sea o estás atento a varias cosas tú puedes colar a ver yo creo sí a ver usuario iba mal o no iba ya me decías que iba a fallar otra vez lo que falló al final fue la paja tenía que echarle más cantidad de paja pues fue el fallo sí hostia me quedo encallado en la pared pienso en mineral el pienso en mineral a ver ahora no nos hace mucha gracia pero el pienso en mineral supongo que en una actualización lo pondrán que sea que sirva para algo que tenga alguna utilidad porque no es lógico como está ahora no es lógico eso parece bastante claro dios va a estar al límite pero vamos a intentar vamos a intentar que vuelva todo a su sitio no no todavía no es de lo que estamos hablando el aditivo de ensilaje sí quien te dijo que no era útil sí que era útil que daba más rendimiento no está roto tío se llena más rápido el remolque eso lo dijiste y después hubo alguien que dijo que lo había comprobado o sea llenaba más el remolque ojo ojo yo no lo he probado o sea aquí lo que estoy diciendo es algo que alguien me dijo cuando alguien dijo que no funcionaba bueno ahí le tenéis arreglado ahora aquí es donde vamos a ver aquí ahora la conclusión se saca de esta forma la moraleja de esto es que te vas aquí pillas aquello y sabes por cuánto erraste por más de 2000 litros ya también lo digo ya si llego a ver algo aquí en la estructura ya sería la hostil sí ya lo veis ahí casi 3000 litros de error había en la mezcla ¿qué hemos aprendido? pues que hay que estar más atento porque este mapa tiene una modificación que requiere de paja para hacer la ración mezclada porque te lo pone el tío que lo ha hecho como estaba en el 19 lo que pasa es que para mí modo de entenderlo creo que pide demasiado a mí me parece demasiado la cantidad que pedía eso no lo sé igual me equivoco pero a mí me parece demasiado creo que hubiera estado mejor con la cantidad que yo le eché ya me ha parecido suficiente bueno 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 alguien no entramos ni de coña con este este se está patinando ahí está preparado nada esto por aquí ahí está perfecto ¿dónde está el cosmódromo más cercano? cosmódromo tú tú tienes el mismo mal que tiene yo hay momentos en que dudo si sois la misma persona tú y el usuario es probable el tío no hay nada más vamos a llevar esto ya para su parcela la verdad es que esa parte me ha flaqueado me ha flaqueado demasiado el margen es que es increíble es que fueron más de 2000 litros más aparte de los que ya había echado había que echar más tío es absurdo más de 2000 o sea cuántos litros de paja llevaba eso ahí 4.000 litros de paja al menos es una barbaridad a dónde van con eso no me jodas y esto vamos a dejarlo allí para no olvidarme de que tengo que recoger mira quedaba ahí más resto que no me había fijado o sea sí casi 4.000 a lo mejor quedaban por aquí con la broma no llega a 4.000 porque es imposible que llegue a 4.000 pero hostia se quedó cerca la verdad eso ahí tenemos ya 1.000 mensajes en este chat de discord cada uno listo bueno con esta increíble novedad vamos a a despedirnos aquí al lado de este si que no falla te hacen la mezcla perfecta mi querida gacela ahora vamos a hacer el sorteo quedaros aquí que vamos a hacer el sorteo los que lo habéis visto entero dadle like si os ha gustado suscribiros si no lo estáis y nos vemos en un próximo vídeo chao todos chau 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 chau